Sí, así es como decís vos, es el séptimo paseo que vamos a hacer regulado de Belleville y justamente un homenaje a nuestro querido amigo Aníbal Maldonado, compañero de rutas. Bueno, ¿cómo va a ser el paseo? ¿Desde dónde va a ser la largada? Ya han confirmado la presencia mucha gente que desarrolla esta actividad. Sí, hasta el momento tenemos 32 inscriptos fijos, esperamos llegar a los 40. Vamos a alargar de acá, de la esplanada municipal, vamos a salir por la circunvalación, vamos hasta San Antonio de Liting, los de velocidad baja, ahí van a tener un refrigerio y los de velocidad alta siguen hasta el parájil Jucles. Ahí vuelven a San Antonio, otra vez ellos tienen un refrigerio, los de velocidad baja ya van a estar saliendo de vuelta y tendrán el refrigerio de velocidad alta. Después llegarán acá a la estación de servicio Puma, posta nativa, ahí se entrega la hoja de ruta, tendrán un refrigerio también para después dirigirse por la entrada de Belleville, por el acceso, hasta Boulevard Escazubi, Boulevard Figuera Alcorta, hasta Pío Ángulo, General Paz va a ser el parque cerrado y en la zona de calle Córdoba van a hacer la prueba de habilidad conductiva. La habilidad conductiva es una, no es una carrera, yo les sugiero que el que quiera verlo puede ver ahí porque los va a ver en la acción o los autos, se hace a una muy baja velocidad y es de precisión. Bueno, estamos con muy buenas expectativas, hasta ahora muy contentos porque ya tenemos 32 inscritos y como dijo él vamos a llegar tranquilamente a los 40, la gente va a poder participar, que quiera ver nuestro fierro como le decimos nosotros, va a haber variado parque de maquinaria, va a haber antiguos y clásicos y algunos más modernos, y bueno, la gente va a poder verlos acá y después va a poder verlos al almuerzo tipo a 3 y 30, 14 en el Aeroclub Belleville, donde van a estar ahí hasta las 4 o 5 de la tarde. Yo tengo un Plimo 1940. En excelente condición. Sí, anda en la ruta. En esta ocasión estoy compitiendo con una Chevrolet 37, hecho turismo carretera, porque les hago un breve resumen, hay 8 categorías, cada 15 años de paso de tiempo es una categoría de vehículo, o sea que a partir del año 30, después del 30 el 45, y 45 el 60, así, sucesivamente, hasta el año 90, que del 90 para adelante se aceptan algunos vehículos, pero son, como digamos, los que van a ascender, el que quiere probar a ver si le gusta la competencia de este tipo, todo eso, puede venir con un vehículo moderno, pero un año, cuando clasifica al año siguiente tiene que tener un vehículo antiguo para seguir compitiendo. Bueno, estaremos recibiéndolo acá en el hall del palacio con algo calentito, entregándole lo que son las patentes, las numeraciones pertinentes para el evento, y acompañándolos con lo que es servicio de ambulancia, tránsito, en el parque cerrado y en las pruebas de habilidad conductiva que van a hacer aquí frente a la municipalidad sobre calle Córdoba. Tenemos, como recién dije, la municipalidad, el Aeroclub, que nos colabora con su grupo de, ahí en el restaurante, con la comida y el local, y el lugar para depositar los trailers en caso de que vengan, y después tenemos un montón de empresas locales que espero acordarme de todas, Cartotécnica Ores, La Yerbatera, Gribaudo, La Coca-Cola, Arcor, Elite, Vesubio, Posta Nativa, y bueno, si me queda alguna me van a tener que perdonar porque no, ahora no me acuerdo. Pero bueno, son muchos los que colaboran para que esto se haga posible.